Y bien, estamos con Carmen Maquego y quien acaba de publicar un libro que se llama En voz de la república, lo acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de Lima Carmen, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para conversar porque has llegado tarde por un atracón Sí, por un atracón de tráfico Espantoso, por un choque, no sé qué ha pasado, un accidente Bueno, pero este es un libro en el que, digamos, tratas de reflejar cómo fue evolucionando el sueño de la república O la, digamos, la visión de república que tenían los peruanos en el siglo XIX Exactamente Que tenían algunos actores, digamos, comienzas por ejemplo con Bernardo Monteagudo Este hombre de San Martín, este especie, a unos... Su ministro Su ministro, pero era un hombre terrible, un hombre que era un verdadero y mucho más dictador que San Martín Pero tenía una visión Una visión del Estado-Nación Sí, básicamente son 10 biografías, o sea, 10 ensayos Que a través de biografías, a través de, digamos, historias individuales Podemos ir viendo la trayectoria de la república, ¿no? Y comienza con este personaje interesantísimo que era un radical Y que al llegar a Lima lo que intenta es implantar una monarquía Entonces, como este ultra radical de Buenos Aires, de la Gaceta de Buenos Aires Termina acá dándose cuenta que hay que domesticar a la revolución Y que lo que hay que hacer es crear, digamos, estabilidad política Y esa va a ser la propuesta que tiene Bueno, pero la monarquía es lo contrario de la república Exactamente, exactamente Pero es una monarquía constitucional Constitucional Una monarquía constitucional Y fracasa y lo deportan y bueno Pero regresa con Bolívar posteriormente Ahora, ahí tú haces un contrapunto con los liberales, digamos Con la concepción más liberal, ¿no? Una, en este caso, Montiagudo y la concepción más bien conservadora, dura Exactamente, exactamente Quizás un poco la de Bartolomé Herrera, el famoso conservador, ¿no? Que creía en la, ¿cómo le llamaba? La soberanía de la inteligencia, ¿no? Exactamente, la aristocracia del saber Bueno, en el caso de Montiagudo lo interesante es que a través, digamos, que por su propuesta tan conservadora Lo que hace es definir al enemigo O el enemigo va a crear una identidad que van a ser los liberales Y a través, digamos, de la prensa Especialmente Sánchez Carrión Van a crear el lenguaje, el vocabulario y las estrategias de los republicanos O sea, ante el embate de la monarquía Surge, digamos, el vocabulario republicano con mucha fuerza en el Perú Y eso es lo interesante de Montiagudo Que, digamos, él es la piedra de toque Para que los republicanos salgan, digamos, a la palestra Y expliquen por qué el Perú necesita una república y no una monarquía Y esta frase maravillosa Seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos Es la frase de Sánchez Carrión Claro, de Sánchez Carrión, que fue un liberal de ese momento Pero aquí tienes un párrafo muy interesante Dices, al igual que en el caso mexicano Los liberales peruanos no fueron capaces de establecer Los liberales de ese momento Un equilibrio conveniente entre los poderes Fue así que, con la finalidad de conservar la autonomía congresal Debilitaron excesivamente al Ejecutivo Y la respuesta lógica entonces fue la reacción autoritaria Frente, digamos, al caos, al desorden La fuerza autoritaria El temor al monstruo de la anarquía La permanencia en el Perú de los contingentes realistas Y la permanencia de los contingentes realistas Forzaron a los liberales a buscar la salvación de la república Con la ayuda de la dictadura militar Exactamente Y digamos Esa tensión se presenta hasta ahora Exactamente Digamos que lo que se llama el asambleísmo Entonces todos opinan Entonces existe, digamos, una ultrademocracia Incluso el poder no está centralizado Sino que hay un triunvirato Entonces esto, digamos, crea problemas para administrar el poder Hay una ausencia de poder central Entonces lo que se va creando, digamos Y es un pensamiento jacobino Es lo que yo llamo la república jacobina Entonces, ante eso, ante la incapacidad de gobernar el país Porque justamente lo que se da es una falta de gobernabilidad Surge la posibilidad Bueno, surge la enfermedad de la república Que es la anarquía Y quién puede salvarnos de la anarquía El caudillo militar Entonces primero es Bolívar Y después son los sucesores de Bolívar Y de alguna manera En nombre de la república Del ideal republicano Es lo curioso Bueno, es la república romana Y es la dictadura La dictadura romana La dictadura organizadora romana Que se supone que es una transición ¿No? Pero que se convierte en algo permanente ¿No? De ser alguna solución, digamos Para la coyuntura Esto se va a convertir en una forma, digamos Política que el Perú va a adoptar para el futuro Después hay otro momento En el que te refieres a la revolución liberal De 1854 Castilla, ¿no es cierto? Y la liberalidad Contra la corrupción, ¿no? Contra la corrupción Contra la consolidación Digamos, contra la consolidación de la deuda La consolidación de la deuda Que fue muy corrupta Exactamente Por el gobierno de Chenique De Chenique, claro Pero también que descritó Pues la abolición de la esclavitud Y de la contribución indígena ¿No? Esas fueron causas liberales Esta fórmula es interesantísima Porque digamos que un aliado de Castilla Como es Chenique Resulta siendo confrontado por los liberales Castilla se asocia a los liberales Para sacar a Chenique Y después saca a los liberales Sí, pues Claro, porque Castilla da estas medidas liberales Entre comillas Pero él afirma casi una dictadura Y posteriormente esas medidas Claro, algunas van a permanecer Pero otras, digamos Van a desaparecer Como es la convención liberal Que es ultrademocrática Eso Castilla lo controla Con la constitución de 1860 Donde participa Herrera Que mencionaste anteriormente Claro, sí pues Bueno, esa constitución de 1860 Fue la que más duró Más ha durado en la historia del Perú Es la que más ha durado Y esa no era precisamente liberal Es una especie de línea entre lo liberal y lo conservador Toma algunas cosas liberales Pero yo creo que el espíritu, digamos Es la gobernabilidad La gobernabilidad, claro Es interesante esto Que tú exploras los límites Del pensamiento republicano liberal En relación a los indios Con la rebelión de Juan Bustamante La reunión de Huancané en Puno En 1860 y tantos En 1866, 1866 Lo que pasa es que ahí lo que se ve Es los límites del pensamiento liberal Que no va a poder penetrar el Ande O sea que se queda en las ciudades Por las estructuras serviles Y aparte que existen poderes locales Que se han ido reproduciendo Y que van a ser, digamos Una pared, una barrera Ante el embate liberal Entonces Juan Bustamante Pretende ser un intermediario Entre las comunidades y el Estado Y su prefecto, que es Recharte Lo manda a asesinar Y lo desaparece, digamos Porque básicamente la relación es entre el Estado Y estos damonales que se están consolidando Bueno, las dictaduras militares Jugaban en paré con estos damonales Con estos señores federales locales Habían autonomías provinciales Autonomías provinciales, claro Muy fuertes Muy fuertes Con derechos, digamos, adquiridos A lo largo de décadas ¿Y qué significó Manuel Pardo? Que también tienes un capítulo dedicado a Manuel Pardo El fundador del civilismo, digamos El primer gobierno civilista El gran visionario de la República La República práctica La República del trabajo En este artículo lo que yo explore Es el tema de la República del trabajo Y Manuel Pardo tratando de romper, digamos Estas autonomías provincianas Y tratando de... Lo interesante de él es que él Establece redes políticas Y lo que está intentando es crear un partido Como es el Partido Civil Que va a tener, digamos Una dimensión de proyecto nacional Un partido, digamos, de base nacional Claro Entonces ahí ya entra a romper Todas estas pequeñas estructuras De poder tradicional Y ahí se va a encontrar también Con una serie de resistencias Entonces el primero que piensa, digamos El Perú a nivel macro Y no solamente eso O sea, no solamente es hacer política nacional Sino políticas públicas Claro La reforma del Estado La reforma del Estado Que ahora todo el mundo habla De la reforma del Estado Reforma educativa Gobiernos municipales Con recursos, ¿no? Entonces, digamos Yo pienso que él es el gran político Del siglo XIX No es una casualidad Que haya escrito tanto sobre él Entonces acá hay un ensayo El autor de la república Lamentablemente lo mataron República práctica República de la verdad Sí, sí Él pensaba que la república En las palabras Digamos, había dado pase A la participación de los caudillos En la política Con lo que llamaba Basadre Los hombres de traje negro Que escriben tan bonito Pero no son capaces De construir nada en la realidad Entonces, digamos que Es una serie de ensayos Que finalmente terminan Con la república aristocrática Que es el final de esta historia Lo que quiero mencionar Es el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima Y de la Asociación Educacional Antonio Raimondi Y del Centro de Estudios Bicentenario Que han permitido La publicación de este libro Muy bien Te felicito realmente Porque este es un tema Todavía inconcluso Todavía estamos tratando De construir una verdadera república Una verdadera democracia En el país Y en víspera de fiestas patrias Es bueno recordarlo En pos de la república Muy interesante Felicitaciones Carmen nuevamente Muchísimas gracias Jaime Y disculpa por la tardanza No te preocupes Es un impedimento Para la república Sí La consolidación De la república Efectivamente Y nos ha impedido Conversar más largamente Sobre este tema Muy interesante Fue Carmen Maquero Historia Ahora Vamos a No, ya nos despedimos Hasta el día Domingo Porque vamos a estar Comentando El discurso El mensaje De la nación Del presidente Ollanta Humala Por 28 de julio Buenas noches Buenas noches Buenas noches